Hasta la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento del Centro llegó la campaña Donarnos UNE Santander, liderada por jóvenes de la región que buscan llevar hasta las zonas más vulnerables del municipio tapabocas y elementos de bioseguridad. Queremos ayudar a cada uno de esta población vulnerable, como ven es gente con mucha necesidad. Seguimos invitando a la gente, somos una fundación sin ánimo de lucro. Yo soy médico, Fernando es un líder social muy importante aquí en el sector del Magdalena Medio. Queremos que muchos de nuestros amigos y gente que quiera donar no necesariamente tiene que hacer dinero. En estos momentos pueden donar mercados de gente que tiene mucha pobreza, están aguantando hambre, tapabocas, alcohol, gel y todo lo relacionado para prevención de la pandemia. Los jóvenes agradecen a quienes se han unido a esta campaña para ayudar e invita a la comunidad a quienes tengan recursos para que donen mercados o elementos de bioseguridad a las personas que lo necesiten. No vale los agradecimientos a las personas que cada vez hacen que nosotros vengamos a cada una de las viviendas y de los pueblos cercanos a Barranca Bermeja a hacer una donación y querer incentivar a la gente que quiera unirse con nosotros a nuestra campaña para poder llevar alegría a cada uno de esos niños que más los necesitan. Muchas gracias. Gracias. Donarnos una de Santander. Esta campaña se hace con el objetivo de entregar elementos a las poblaciones más vulnerables para que cuenten con lo necesario con el fin de enfrentar la pandemia.